El Ayuntamiento de Collado-Villalba presenta un amplio programa con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Talleres, conferencias, visitas culturales y espectáculos teatrales, entre muchas de las actividades que presenta el Ayuntamiento. Las propuestas organizadas por la Concejalía de Mujer, con la participación de distintas entidades ciudadanas, darán comienzo el próximo 2 de marzo con las exposiciones Diosas y una mirada hacia la igualdad. Durante estas jornadas se realizarán actuaciones para fomentar el emprendimiento, como las Jornadas de Puertas Abiertas en la Cantera de Empresas o la Sesión de Danza Oriental para promover la interculturalidad. También quieren hacer evidente el protagonismo de las mujeres en la literatura y la música con el Taller Literario sobre el último libro de Rosa Montero, La Carne, y sensibilizar sobre temas que creemos ajenos y que debemos estar informados, como la conferencia Mutilación Genital Femenina el próximo 9 de marzo. Además, del 6 al 12 de marzo se celebra en la Sala El Pontón el tradicional Encuentro de Mujeres Artesanas, que este año cumple su 15ª edición, una muestra de los trabajos de la Asociación Artesanas La Encina, que contará con cerámica, esmalte al fuego, bisutería reciclada y jabones, entre muchos otros productos. Tienen más información e inscripciones en www.colladovillalba.es